Yo soy Kevin Cerda, soy diseñador de videojuegos. Diseñador de videojuegos independiente, porque desde que empecé en la industria he estado siempre al cargo de los proyectos en los que he estado trabajando. El primer proyecto que hice fue The Creature, un proyecto de estudiantes hecho en el máster de la OPC. Después estuve en algunas otras cosas hasta que cofundé Beauty Fan Games, que es lo que me define más ahora principalmente. Es la parte más importante de mi apellido. Ahí hicimos Nilumbra, que es un juego que salió para iOS, pero después ha llegado a consolas y a PC. Y bueno, ha tenido bastante buena acogida, pero yo creo que aún le queda algo de recorrido. Y ahora finalmente estoy trabajando en Tequila Works, que es una empresa que está en Madrid, los creadores de Deadlights. Y ahora estamos trabajando en Rhyme, que es un nuevo juego de un niño con una bufanda roja, que es bonito, bonito. The Creature, efectivamente. Es el primer juego completo que terminé y que saqué. No al mercado, porque se distribuyó de forma gratuita, pero que sí que saqué al mundo. Y es el primero que cuenta, porque antes de esto, lo siento mucho, pero los experimentos que se hacen con RPG Maker no cuentan. La ponencia va sobre lo que me hubiera gustado a mí que me explicaran cuando me metí en el en general que me metí. Es decir, son una serie de anécdotas personales, lecciones que he sacado, pero sobre todo va sobre ingeniería inversa. Porque yo cuando me encontré al cargo del diseño y de las relaciones públicas y de la comunicación, del estudio que acabamos de crear, que era Beauty Fan Games, no sabía cómo hacerlo. No sabía nada. Así que me guste aprender a leer artículos, a probar cosas. Algunas fueron bien, otras fueron mal. Y años más tarde, es cuando me he sentado y he pensado, podría reunir un poquillo todo lo que he aprendido sobre esto. Las cosas que vivían bien, las cosas que habría que evitar. Así que he hecho ingeniería inversa, he mirado lo que había hecho y he sacado una serie de conclusiones que quiero compartir para que la gente saque ventaja de lo bueno que he encontrado y evite caer en los mismos horrores en los que he caído. La cuestión es que de eso es de lo que os quería hablar un poquillo. De este paso de, ostras, estoy en la línea de fuego, todo esto depende de mí, de mí y de mis compañeros. Estamos jugándonos el futuro y jugándonos la pasta de este pobre chaval. ¿Cómo lo hacemos para que la cosa salga bien y salga adelante? Esa es la parte indie, la parte en la que estás solo ante el peligro. El mayor reto en el que me he encontrado quizás es de lo que más he aprendido, que es lo mejor, pero a la vez es lo peor. Cuando montamos Beauty Fan Games, realmente estábamos a cargo de muchas, muchas cosas. Éramos cuatro personas, éramos todos exalumnos de máster. Ahí nadie tenía la más mínima experiencia sobre cómo hacer un juego profesional y sobre cómo lanzarlo al mercado. Y este hecho de lanzarte a hacer algo para lo que no estás preparado fue, yo creo, el mayor reto. El hecho de tener que aprender sobre la marcha. No tener una formación que te preparen para esto y luego ponerte a hacerlo, sino ya encontrarte con el problema en las manos, con la bomba encendida y tener que ver qué haces. Esta especie de problema o de situación que así a priori es bastante terrible, bueno, nos llevó mucho trabajo, mucho estrés, mucho agobio, pero activó lo que viene a ser el instinto de supervivencia que siempre te ayuda a aprender más deprisa. Y realmente en los pocos años que llevo creo que tengo una experiencia muy, muy, muy concentrada. Cuando tú empiezas a desarrollar un videojuego, empiezas en nada, en cero, y quieres llegar hasta aquí, es tu juego completo. El juego que te imaginas, el juego perfecto, es súper difícil llegar hasta allí, casi nadie llega hasta allí. Pero vas desarrollando, desarrollando, desarrollando y en cualquier proyecto, lo hagáis gratis, lo hagáis con amigos, lo hagáis en una empresa, el tiempo se acaba. El tiempo no para de correr y se acaba, siempre está acechando. Cuando se acaba el tiempo, habéis llegado hasta donde habéis llegado. Si habéis ido en línea recta, habréis llegado más lejos. Pero si a mitad de camino, en un punto como este, decís, y empezáis con una idea y en otra dirección completamente distinta, y luego la quitáis, tenéis que recuperar todo el camino otra vez, y ya no vas a llegar hasta aquí. Llegas a mucho menos de lo que esperabas que fuera tu juego. Para mí, el error más fácil que puedes cometer cuando terminas los estudios y te metes en el mercado laboral, es perder de vista la razón por la que escogiste en primer lugar dedicarte a lo que te vas a dedicar. Por ejemplo, el mundo de los videojuegos es algo súper vocacional. Todos sabemos que la gente que se pone a estudiar videojuegos, lo hace porque les gustan los videojuegos, los juega, los quiere hacer, tiene esa inquietud, quiere contar cosas, quiere hacer cosas. Y tienes que saber muy bien qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, qué es lo que quieres contar. ¿Quieres hacer juegos con una narrativa increíble? Bien. ¿Quieres hacer juegos que sean viciantes y pequeñitos? De puta madre. ¿Quieres hacer juegos que, no sé, que desafíen las mecánicas, sean cosas muy originales? También, tira por allí. Pero tira siempre hacia donde quieras ir. Yo ahora he hecho Nihilumbra, estoy haciendo otras cosas, pero soy el tío de Nihilumbra. Nihilumbra es mi apellido, siempre lo digo. Kevin, el de Nihilumbra. Tienes que vigilar con el apellido que te van a poner. Si escoges hacer una serie de juegos que no te van a representar, si aceptas un trabajo porque no encuentras nada más, pero no te gusta o alguna cosa así, lógicamente todos tenemos que vivir. Pero puede que lo que empieces a hacer sea el principio de un camino que te va a llevar muy lejos de donde querías ir a parar. O sea, no perder de vista al norte. Se acabó de escritor, salgo del máster, que guay. Más o menos como saldréis vosotros de grado. Saldréis en plan... ¡Buah! Mundo laboral. Vale, pues da miedo que te cagas, ¿sabes? Y dices... abismo. Estoy quieto y no me ofrecen trabajo, ¿qué pasa? No sé, no era un mercado floreciente, no me movía más dinero que el cine y que era música, pues yo no estaba aquí trabajo. Entonces, lo que hice fue que como no me salía nada, empecé a mover The Creature. Lo puse en cajas, lo llevé a convenciones, la estuve repartiendo... Luego os explico un poquillo técnicas de acechar y atacar a la gente en convenciones y tal. Estuve haciendo un poco de ninja con The Creature y en una de las charlas a las que fui, una charla como esta, vino un tío a hablar y estuve hablando de AAA y cosas. Y cuando se fue, pues luego fui yo a preguntarle, ¿no? Le enseñé The Creature, le dije que era diseñador, le gustó y luego quedé con él y me enseñé el proyecto en el que estaba trabajando. Un buen game designer al que no le gusten los videojuegos es algo que me cuesta de imaginar. Pero lo cierto es que los game designers no solamente hacen videojuegos. Se puede aplicar el game design a muchas, muchas cosas. De hecho, game design ya implica que no es video game design. Hay gente que hace juegos de mesa, nunca ha jugado en videojuegos y hacen juegos de mesa increíbles. Luego hay gente que utiliza el game design para gamificar cosas, para hacer que algunas clases sean divertidas, además de didácticas, y para que los alumnos se apunten más. Luego están los serious games, que sirven para utilizar diseño de videojuegos para enseñar cosas como, pues, desde evacuación de incendios, hasta un simulador de cirugía para una escuela de medicina. Entonces, realmente, si lo que quieres es no hacer videojuegos en el sentido convencional que nos imaginamos todos Super Nintendo de toda la vida, igualmente, game design es algo útil que se puede aplicar a muchas cosas. Un buen juego tiene que ser un juego que transmita, que entretenga, que la gente lo disfrute, que se lo pase bien. Pero tiene que permitirte hacer otro juego después, porque si no, me estás frito. Entonces, estas dos cosas son hermanas, son muy parecidas. Y de hecho, el juego que es perfecto, el juego que lo clava, es un juego en el que ambas cosas son la misma cosa. El rango de conocimientos que tiene que tener un game designer es bastante indefinido. La verdad es que es difícil, depende mucho del tipo de juegos que quieras hacer. A mí cuando me preguntan, ¿qué tiene que saber un game designer? La pregunta es que no tiene que saber. Tienes que saber de mecánicas, tienes que saber algo de historia de videojuegos. Aunque no te sepas los nombres de la gente que ha hecho cada videojuego, sí que tienes que saber la evolución que ha habido, hacia dónde va, para que si decides romperlo y ir en otra dirección, sepas por qué lo haces al menos. Pero es que un game designer no tiene que pararse ahí. Un game designer tiene que saber de arquitectura, tiene que saber de psicología, tiene que saber de historia de Japón, si hace falta. Tiene que ser capaz de ponerse a aprender lo que sea que necesite para hacer el juego que esté haciendo. Y eso es algo que, bueno, los ingenieros están bastante acostumbrados a hacer, pero que a veces, si te imaginas que va a ser game designer, yo qué sé, no lo tienes en cuenta. Y realmente nunca, nunca paras de aprender. Cuando yo empecé a estudiar videojuegos, la situación con la educación era increíblemente distinta de lo que es ahora. Y tal y como lo digo, parece como si yo tuviera 80 años. Pero que va, es que la cosa está cambiando súper rápidamente. En el momento en que yo decidí estudiar videojuegos no había grados y me puse a estudiar un máster. Y lógicamente, antes de que yo hiciera este máster, un montón de gente se había formado sin ningún tipo de estudios específicos en videojuegos pero que siempre está bien que alguien te reúna, te lo ponga adelante y te lo explique para asegurarte de que lo entiendes bien. Pero yo creo que lo más importante es que te obligue a hacer videojuegos. De hecho, es lo que más me ha valido a mí de haber estudiado el máster. Y esto puede ser en un máster o en otro, bueno, en el que sea. Si tú aprovechas el tiempo y el tiempo que estás estudiando, haces los mejores juegos posibles, juegos que hablen por sí solos, juegos que puedas enseñar y que a la gente le gusten, bueno, ya tienes parte del camino recorrido para cuando termines no tener que empezar a hacer de cero. Así que yo creo que eso, más importante que el título que tengas o que el número de horas que hayas dado de clase o algo así, es que aproveches el tiempo para aprender todo lo posible y para que eso se plasme en juegos que a la gente le guste jugar. Que al fin y al cabo es para lo que se hace en los juegos.